Casamos en materia, aunque ya en cierto modo sirve esto. Lo vi muy molesto e indignado ayer, me imagino con cierta razón. Bueno, imagínate que te inventan un hijo que no lo tienes, entonces obviamente, no tanto por una criaturita, ¿quién no desea tener esa...? Si hubieras estudiado, ¿usted no hubiera permitido que pase una situación así? No, por cierto, ¿no? Lo que yo siento es que he sido una víctima, Nadine, mi familia, yo, de esa cultura que en el Perú se ha venido dando, de lanzar acusaciones sin pruebas. El daño ya está hecho, no solamente a mi familia y a mí, sino que el daño a las personas que de alguna manera las han involucrado y que también tienen respeto a su buen nombre, a su privacidad y que se han visto de la noche a la mañana involucrados en un tema así. Yo creo que si alguien quería hacer el bien, creo que no utilizó el buen camino. Usted ha hablado de la posibilidad de demandarlo al legislador Simón. Bueno, no solo yo, las personas que están involucradas, me imagino que... ¿Pero de su iniciativa va a proceder de esa manera? No es un tema que ahorita me quite el sueño. Yo creo que lo importante es que la ciudadanía es consciente ahora de la irresponsabilidad de algunos políticos que por tener 30 segundos de gloria pueden hacer cualquier cosa y que la ciudadanía debe entender que ahora no tenemos por qué dejarnos distraer y que tenemos que seguir avanzando en los grandes proyectos que nos anima el gobierno y que benefician al pueblo. De otras chiquitas, como dice. Ahora, de hecho, es un asunto que si bien no debe distraer, debe haberlo inquietado usted. O sea, búsqueda de información supuestamente no conocida, ¿no? ¿O no ha sucedido? ¿Lo ha inquietado usted saber que están pasando estas cosas? No, estoy tranquilo, estoy tranquilo. Felizmente estoy tranquilo. Nosotros, vuelvo a reiterar, estamos trabajando juntos, ¿no? Y Nadine cumple su rol de primera dama llevando, promocionando, participando activamente en apoyo a las políticas que viene desarrollando el gobierno. Así que eso queda bien claro. ¿No se le pasó la mano en esa declaración acerca del sueldo mínimo? Mire, el tema del premier es un tema del pasado, del premier Villanueva. Le tengo todo el respeto al mundo, pero aquí el tema más allá es, la pregunta es, ¿un premier tiene derecho a mentir o no? ¿Y si la primera dama tiene derecho a decir la verdad o no? Yo le digo, lo que dijo la primera dama fue verdad, lo que dijo el premier fue mentira. En segundo lugar, la renuncia... ¿Pero ella era la persona indicada para decirlo? En segundo lugar, el premier desde el mes de diciembre, a fin de diciembre, ya me había expresado su decisión de renunciar al gabinete, desde el mes de diciembre, por una serie de razones, de carácter político y de carácter personal. Ninguna de esas razones, en ninguna de esas razones, estaba Nadine. Así que ahora que me digan lo otro, no es cierto. Presidente, pero aceptémoslo, ella fungió de vocera del gobierno al decir eso. No, eso es falso. Ella no es vocera del gobierno, ella ha dicho una verdad. ¿Pero era la persona indicada desde el Ejecutivo para decirlo? Cualquier persona puede decirlo, ella no es parte del Ejecutivo, ella no es parte del gabinete. Cualquier persona tenía derecho a decir las cosas, ¿por qué? Porque era público. Nosotros ya habíamos hecho, como primera acción de gobierno en materia de remuneraciones, habíamos hecho ya el aumento de la remuneración mínima vital, como no lo hicieron en esa magnitud otros gobiernos. Ese es un tema que está en el Consejo Nacional del Trabajo, donde tiene que estar, y ahí se verá. Así que yo ahí, lo que ha habido es que haya dicho una verdad. Sí, la insistencia en el tema se debe a que la crisis de hace dos o tres viernes con respecto al no otorgarle la confianza, se debía fundamentalmente a eso, ¿no? De un modo u otro la oposición logró colocar el tema de la no injerencia de la primera dama en la dirección del Ejecutivo a propósito de ese incidente. Yo pienso que aquí el Congreso tiene que reflexionar. Creo que hay que saludar la responsabilidad de algunos parlamentarios, de muchos parlamentarios, como también lamentar la utilización por parte de otros parlamentarios de lo que algunos llamaron el mecanismo parlamentario, que yo modestamente no estoy de acuerdo. Lo que han utilizado es una mañosería política para interpretar con una directiva un reglamento que tiene rango de ley, que es el reglamento del Congreso, y la Constitución propiamente dicha, y con intereses subalternos, de tal manera de crear inestabilidad en el país, y tratar, a través de esta mañosería, chantajear a un gabinete. Esta crisis es del Congreso, no es del Ejecutivo. Perdón, déjeme terminar, porque el Ejecutivo ha hecho su tarea. Y la Constitución crea mecanismos para resolver estos impases, como es un nuevo gabinete, etc. Los que estaban en problemas era el Congreso, que tenía que definir, tenía que hacer su trabajo, y estaban dándole largas a su trabajo, y eso creó inestabilidad. Han tenido tres jefes de gabinete, bueno, salvo... Tres jefes de gabinete con los cuales finalmente han tenido problemas. Villanueva es el último ejemplo. Es como si no hubiera cuadros en el partido. Alguien en quien confiar para que lo acompañe esta conducción del Ejecutivo. Vuelvo a repetir, nosotros creemos que no es así. Nosotros creemos que en el gobierno tenemos que llamar a lo mejor de la sociedad, no al partido político, porque nosotros no estamos cumpliendo un compromiso con la militancia nacionalista, sino con los 30 millones de habitantes, de peruanos y peruanas. Por lo tanto, no podemos tener la soberbia de gobernar el Perú solamente con puros cuadros nacionalistas. Para nosotros, como usted lo verá, ninguno de los premieres es del partido nacionalista. Los mismos ministros. Pero han terminado cuestionándolo y pasando hacia la oposición. Salvo uno que otro, el resto vienen de diferentes canteras. Por eso, como le digo, nosotros asumimos ese reto de llevar gente que consideramos competentes sin importar si tienen carnet partidario o no. El costo es que muchas veces esa gente que no tiene una identificación con el partido de gobierno salga y haga sus críticas. Eso es normal en democracia, no debiera usted alarmarle. Usted más bien debía sentirse agradecido de que nosotros estamos gobernando, no como en el pasado, puros cuadros políticos y que al final demuestran, en muchos casos, ineficiencia o corrupción. Yo lamento que mucha gente que se apartó del gobierno no haya entendido que una cosa es hacer lo que uno quiere y otra cosa es hacer lo que uno debe. Y ese egoísmo, de alguna manera, de que la realidad tiene que acomodarse a su ideología o a su forma de pensar, esa soberbia no la tenemos en el gobierno. Nosotros hemos sido elegidos para gobernar a 30 millones de peruanos, incluyendo a los que votaron por nosotros y a los que no votaron por nosotros. Y como siempre digo, soy el conductor de esta combi llamada Perú, en la cual tengo 30 millones de habitantes de pasajeros. Y esta combi no me la han dado nueva, tiene una serie de problemas. Entonces, yo tengo un compromiso de llevarlos a su paradero y tengo que hacerlo en las mejores condiciones. Tengo que hacerlo de tal manera que la población no siente incertidumbre, no siente el miedo de que podemos chocar, no sienta el miedo de que a dónde estamos yendo. La ruta es clara. Estamos gobernando con una política de inclusión social. Una política que ha permitido construir poco a poco una política social. Que no nos hemos descuidado en los temas de inversión. Somos, en dos años y medio, hemos invertido más de lo que se invirtió en el gobierno anterior en infraestructura. Somos un gobierno que está actuando de manera transparente. Nosotros no estamos metidos en temas que pudieran verse, como en otros gobiernos, poco transparentes. ¿Ninguna crítica de sus ex aliados es válida? ¿Ninguna de ellas, ninguna observación es atendible? Yo creo que todas son atendibles. En democracia uno tiene que escuchar las críticas y todas son atendibles. Pero uno tiene que tener el timón firme. Acá no hay piloto automático. Aquí hay un gobierno que todos los días toma cientos de decisiones que permite hoy, por ejemplo, en un entorno internacional de crecimiento, de baja de los precios de los minerales, que es el gran producto que el Perú exporta hoy día. Aún en ese entorno, mantener un crecimiento económico que nos pone como líderes de la región. Que nos pone como una economía dinámica, confiable y en la cual cada día usted ve, por ejemplo, cómo la población va apostando por su moneda nacional y no por el dólar. ¿Cuál es el cuestionamiento que usted acoge? Entonces, todas estas cosas que se hacen es porque tenemos una dirección clara hacia dónde vamos. Escuchamos las críticas y sobre esas críticas tenemos que resolver si son críticas constructivas, si aportan o si son simplemente expresiones hepáticas. El asunto de la extrema dependencia a lo que diga el ministro de Economía es un cuestionamiento permanente. Por ejemplo, es una crítica que no tiene ninguna siedad, es parte de la cultura de acusar sin tener pruebas. ¿Tiene alguna prueba de eso? Dígamela, por favor. Bueno, termina siendo lo que diga el ministro de Economía lo que va decidiendo las políticas. ¿Como cuál, por ejemplo? Por ejemplo, en el asunto del sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo? ¿Qué tiene que ver ahí el ministro de Economía? Porque ese tema se resolvió en el año 2011, 2012, que dimos el aumento del sueldo mínimo. ¿Cuál es la crítica ahí? Y también la forma como se da el aumento a los ministros cuando pudo haber sido gradual, de repente le voy a causar menos problemas. Pero se da cuenta usted de que estamos manteniendo la cultura de dar afirmaciones sin mayor sustento. ¿Cuál es el sustento? ¿Dónde está la extrema dependencia? Bueno, la población, parte de la población que está esperando ser incluida, probablemente no haya recibido bien eso, que hay un aumento notorio a ministros, a funcionarios, cuando el sueldo mínimo está congelado, más allá de que es verdad que hay una cierta escala para eso. Se da cuenta que hablamos muchas veces sin fundamento. El tema del sueldo mínimo no viene del ministro de Economía. Más bien, el MEF es el que no le conviene, es al revés. Pero usted hace una afirmación que no tiene sustento. Cada vez que le preguntan al ministro presidente, él dice que eso va a afectar a la economía si se aumenta el sueldo mínimo. Volvemos nuevamente al tema. Usted me está dando, otra vez, estamos entrando nuevamente a la cultura de hacer afirmaciones cuando no hay sustento. Usted ha hecho una afirmación temeraria diciendo de la extrema dependencia. Yo le vuelvo a preguntar, ¿cuál es la extrema dependencia? Deme una prueba. Ahora, le acabo de mencionar el caso de cómo se da el sueldo mínimo y cómo se dan los sueldos a los funcionarios y a los ministros. Eso no es una decisión del MEF, es una decisión del presidente. Usted asume la responsabilidad total por esa decisión. Por cierto, claro, yo soy el presidente de la República. Por eso. ¿Cómo no voy a asumir la responsabilidad? En el sentido... Lo que usted me dice es algo que es obvio. Yo lo asumo. Además, el aumento del sueldo de los ministros fue una decisión del gabinete aprobada por el ex-premier Villanueva. Entonces, ¿cómo ahora usted me dice que esas son consignas del MEF? En ese punto, le insisto y para terminar. ¿Usted cree que no pudo ser progresivo de repente para evitar este tipo de reacciones de parte de la población? Entonces, puntualizando las cosas. Entonces, usted no debe sumarse a la cultura de afirmar cosas sin tener sustento, porque no lo tiene. En segundo lugar, en el tema del aumento del sueldo de los ministros, es parte de una reforma. Como hemos venido haciendo la reforma del Estado. Si usted recuerda, todos los gobiernos siempre hablan de lo que es reformar el Estado. Todos hemos pasado por ese tema. Pero usted mire todo lo que hemos avanzado en dos años y medio reformando el Estado. Hemos hecho la reforma tributaria. Hemos hecho la reforma salarial y la reforma integral en lo que es Fuerza Armada, Policía Nacional de Perú. Hemos hecho la reforma magisterial. Hemos hecho la reforma en el sector salud. Hemos hecho la reforma del servicio civil. Y todas vienen con un incremento salarial y con un fortalecimiento de una escala profesional ascendente y piramidal. Los ministros de Estado, los funcionales del sector público, ellos no entran por elección popular. Muchos de ellos son cargos de confianza en los cuales vienen a servir al país dejando puestos bien remunerados en el extranjero. Porque aquí se trata, y vuelvo al principio de su pregunta, aquí no traemos con carnet partidario. Aquí tratamos de reclutar lo mejor que hay para que tengamos un gobierno de primera, un gabinete de primera, sin importar la camiseta política partidaria. Si queremos modernizar el Estado, queremos tener un Estado eficiente, también hay que atender a sus recursos humanos. Los políticos no. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a insistir, la remuneración mínima y vital fue lo primero que se tocó y se aumentó. Y en un monto superior a lo que han aumentado otros gobiernos. Y si en algún momento hubiera la necesidad de hacer, paremos. No hay ningún problema. ¿Quién paga el salario mínimo vital? Yo le pregunto. Los empleadores. El sector privado, ¿no? El sector privado. Entonces, si yo le aumento el salario mínimo vital por encima del salario real, ¿qué provoco? Informalidad, que haya despidos masivos, ¿no? O que, como decimos, informalidad, que trabajen fuera de planillas. Y eso no es lo que queremos. Lo que queremos más bien es formalizar el trabajo. Y fíjese, un temita, ¿no? Hemos logrado avanzar en el trabajo formal 7 puntos o 8 puntos porcentuales. O sea, estamos en un proceso de formalizar, de poner en planillas a trabajadores que antes estaban fuera de planillas. ¿Qué significa eso? Seguro. Significa créditos, etcétera. A ver si cerramos esta etapa caliente de otra manera. Entonces, dado lo que usted acaba de mencionar, ¿se siente incomprendido por la población cuando hay este tipo de reclamos? Para nada. ¿Que no están entendiendo su plan de reformas y cómo usted la está echando a andar? ¿Se siente incomprendido? No, para nada. ¿Por qué tendría que sentirse muy bien con la gente? Yo me vinculo mucho con la gente. Probablemente hayan críticas de algunos políticos. Es normal. Pero aquí hay un gobierno que trabaja con firmeza y sabe a dónde tiene que llevar con responsabilidad a la nación. Claro, pero la población expresa demandas, ¿no? Y estamos cubriendo las demandas. Y la principal es el tema, y la principal es, y que va de la mano con ese crecimiento que usted menciona, es el tema de la seguridad, ¿no? Este, y que lo sienten pues las personas diariamente, ¿no? Así es. Y hasta ahora no logran ver un plan orgánico que vaya a dar resultados que puedan ser visibles. Eso creo que usted está de acuerdo con ese diagnóstico. Sí, es el tema de la inseguridad que se vive en el país. No es este gobierno. No lo hemos creado nosotros. No es que antes del gobierno había seguridad y hoy día hay inseguridad. Pero tiene dos años y medio, usted. Lo que tenemos es un problema de décadas, donde han pasado gobiernos, no dos años y medio, sino cinco años, y no han podido resolver este problema. Nosotros estamos en pos de resolver este problema. Estamos luchando permanentemente. Hoy día, por ejemplo, se están haciendo megaoperativos en ICA. Hemos enviado más de mil policías para reforzar la seguridad en ICA con el desarrollo de inteligencia previa. Y estamos obteniendo resultados. Hoy día se ha logrado capturar una avioneta con droga en las zonas del Brahe. El día de ayer hemos logrado incautar más de 600 kilos de clorhidrato y cocaína de alta pureza. Lo que quiero decirle a ustedes es que estamos atacando los problemas que originan la inseguridad. O sea, hay dos temas importantes en estos que son las fuentes de más del 60% de los delitos en el Perú. Uno es el narcotráfico, el otro es la minería ilegal. Y habría un tercero que sería el narcotráfico que está en el Brahe también. Si me permite, en esto del narcotráfico, ¿cuánto se ha detectado que se ha infiltrado finalmente en el Estado? Que eso es lo que no debe pasar. Así es. En cuanto al narcotráfico y a la minería ilegal, generan delitos como sicariato, trata de mujeres, prostitución infantil, trabajo ilegal infantil, manipulación dañina de insumos químicos como el cianuro, mercurio, deforestación de nuestros bosques amazónicos y de zonas altandinas, invasiones de terrenos, lavado de activos, blanqueo de capitales, entre otros delitos más que se generan, asesinatos, extorsiones, etc. Estamos atacando estos dos fenómenos, estos dos enemigos que tenemos. Usted ha visto que ahora último hemos resuelto el paro minero, pero manteniendo la firmeza del gobierno y que no vamos a hacer en cuanto a los mineros ilegales. Bueno, está en proceso, ¿no? Todavía hay sectores que se resisten. Hemos construido un camino. Usted encontrará en la historia del Perú no había un gobierno que enfrente este problema realmente y que tome el toro por las astas, como lo estamos diciendo nosotros. Y estamos construyendo un camino para que se formalicen los mineros. Creemos que es importante la formalización de los mineros de tal manera que no sean un peso para el Estado y más bien sean el motor del desarrollo del Estado. En cuanto al narcotráfico, mire usted un dato, le voy a dar un dato. En el año 2011 nosotros le damos la meta de erradicación de 10.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico. Nosotros elevamos esa meta a 12.000. En el 2012 hemos elevado a 14.000. En el 2013 hemos logrado erradicar más de 23.000 hectáreas que iban al narcotráfico. Y este año pensamos superar largamente esa cifra. Estamos hablando de un universo de aproximadamente 60, 65.000 hectáreas de hoja de coca que van al narcotráfico, que se están sembrando. ¿La política es erradicación o es conversión de cultivos? ¿Cuál debería ser? La política es la reconversión de cultivos porque sabemos que la población cocalera que vive, para ellos el tema es económico y por eso tenemos que darle una solución económica a ese tema. ¿Y un sector que lo apoyó de lleno usted en la selva inicial de su proyecto político? Nos han apoyado muchos sectores, entre ellos también ellos, hemos llevado inclusive parlamentarios que vienen de esos gremios. Pero por eso mismo nosotros tenemos una visión de que no es simplemente erradicación compulsiva, sino es una erradicación con un proceso de cultivos alternativos, darles una solución económica. Por eso es que estamos haciendo que este proceso lo lidere el Ministerio de Agricultura, no el Ministerio del Interior. Y en ese tema vamos a trabajar de la mano con la población cocalera porque queremos darle todo el apoyo que se requiera para que ellos no sientan una afectación a sus intereses económicos, el cambio de un cultivo a otro. Además de esto, ya en el propio tema de seguridad en el área urbana, como nunca, y usted puede ver cifras, nosotros hemos venido implementando y capacitando a nuestro personal de policía. Hemos adquirido helicópteros para la aviación policial, helicópteros nuevos que hace muchos años estaba demandando a la policía. Hemos adquirido patrulleros, estos llamados inteligentes. Hemos adquirido miles de vehículos, de tal manera que hoy día más bien tenemos que generar más choferes, más conductores. Además de esto, hemos hecho una reforma en la Policía Nacional aumentándole sus remuneraciones en todas las escalas y en cinco tramos que venimos cumpliendo disciplinadamente. Es decir, usted calcule, eche número, cuánto estamos invirtiendo en esto. Yo creo que toda esa inversión no será suficiente todavía para darle tranquilidad a nuestro país. Por eso vamos a seguir trabajando en la lucha para recuperar la seguridad que requiere el país. Ahí entramos. Un dato más. Con esto no quiero decir, no quiero decir que mal de muchos, consuelo de tonto. Algunos van a percibirlo así. A nivel latinoamericano no somos el país más inseguro. Si usted mira los índices de criminalidad, somos un país que está dentro de los que tienen el menor índice de criminalidad. Eso nos lleva al tema tan delicado que es el de la región Ancash. Si bien es verdad que todo el norte en realidad hay una situación de gravedad en cuanto al avance de la delincuencia, las bandas organizadas y esto, lo que estamos viendo en estos días con respecto a la región norte ya es realmente alarmante. Hace que la población haya una percepción, una sensación de impotencia, de inseguridad y no poder confiar en nadie, que termina afectando finalmente al gobierno central. ¿Cómo van a abordar ustedes esa situación? Yo creo que termina afectando a todos. Nosotros vemos con preocupación esta situación de la región Ancash. Creemos que dentro del Estado de Derecho tenemos que poner mano firme todos los poderes del Estado y a eso hemos concluido la última reunión del Consejo de Estado. Hemos visto el tema de seguridad y también dentro de ese marco del Consejo de Seguridad, de la política de seguridad, hemos visto con preocupación el tema de Ancash. Entonces, cada poder del Estado se ha comprometido en poner mayor atención en el tema donde se están asesinando a autoridades políticas o candidatos a la región. Es otro tipo de violencia, más peligrosa incluso. Es la disputa por el poder, la violencia por el poder. Así es. En ese tema yo no quisiera adelantar juicios o medidas, pero que tenga la confianza la población que esto no lo vamos a tolerar. Vamos a hacer valer las armas de la democracia para poner orden en esta región que el pueblo de Ancash tenga la tranquilidad, tenga la seguridad de que no vamos a dejar que pasen estos crímenes de manera impune porque afecta nuestra condición de ciudadanos, afecta nuestra credibilidad como políticos. Así que vamos a tomar cartas en el asunto de este tema como parte de la política de seguridad que tenemos que dar a todo el país. Nosotros creemos que es importante en ese sentido que las autoridades competentes hagan las investigaciones del caso y que lleguen a encontrar los responsables y que esos responsables paguen los delitos que han cometido en la cárcel. Eso nos lleva al tema de la campaña ya casi en el tramo final de la entrevista. ¿Ya estamos terminando la entrevista? No, no, le digo, en cuanto a la cuestión de temas, porque no sé si usted tiene la sensación de que prácticamente la campaña del 2011 se hubiera prolongado permanentemente, no había una tregua, y la agitación de la oposición de algunos líderes políticos es constante, es fuerte, es permanente. ¿Usted se ha sentido así demasiado agobiado por quienes perdieron en la elección anterior? Yo creo que están haciendo su trabajo, yo creo que el gran árbitro es la población que los va a calificar, cuando los cuestionamientos no tienen asidero, cuando cultivamos la cultura de afirmar cosas sin sustentarlas, la gente se da cuenta y pierden credibilidad. A nosotros lo que nos preocupa, en todo caso, es avanzar en los grandes proyectos y compromisos que tenemos con el país, y nuestra principal atención es esa, no estar contestándole a los que permanentemente hacen de la política un cuestionamiento permanente al gobierno, como que nada bueno se estuviera haciendo, nosotros tenemos que concentrarnos, con mayor razón, a hacer más cosas buenas, porque al final, los que deciden todo esto es el pueblo del Perú, son los peruanos y peruanas los que van a evaluarnos, y por lo tanto, esa es mi preocupación, mi relación con el pueblo, más que con algunos grupos políticos. En esa línea, su principal propuesta y su primer mensaje era la inclusión social. ¿Cuánto cree que realmente se ha logrado ese objetivo de incluir la mayor cantidad de peruanos en lo que es una sociedad digna y con todos los elementos para vivir como debe ser? Yo creo que algo que va a caracterizar a este gobierno en el futuro va a ser la importancia que le dimos a la política social. Cuando recibimos el gobierno, lo que encontramos era un Ministerio de Economía y Finanzas bien armado, bien estructurado, tal vez uno de los ministerios más consolidados, donde estaba lo mejor de la tecnocracia en materia económica, estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, en el Banco Central de Reserva, entre otras instituciones que tiene el Estado, y que han venido trabajando bien, han venido consolidando una buena, cultivando lo mejor de los técnicos, pero en política social no había nada, solo eran programas sociales que actuaban de manera desarticulada y muchas veces sin objetivos claros, y peor aún, con objetivos políticos partidarios, a través de políticas de clientelismo político, a través de mecanismos de clientelismo político. Eso lo hemos cambiado. Hoy día hemos construido un Ministerio del Desarrollo e Inclusión Social con un presupuesto muy importante, tan importante o más que otros ministerios que tienen otros temas. Entonces, esto nos ha permitido articular todos estos programas que ya habían, darles un norte y darles metas, darles resultados, y crear nuevos programas desde una visión de el ciudadano y la familia en todo su ciclo biológico, desde que está en el vientre materno hasta que llega a la tercera edad. En cada uno de ellos hemos venido construyendo un acompañamiento del Estado. Tenemos los programas neonatales de nutrición, etc., en la etapa de lactancia, en la etapa de gestación. Tenemos los programas de lucha contra la desnutrición crónica infantil, que nos ha permitido reducir, sobre todo en el área rural, que es lo más difícil, la desnutrición crónica infantil. Hemos tenido el programa, tenemos el programa Jali Warma, que está alimentando 2.8 millones de niños y niñas a nivel nacional. Tenemos el aseguramiento del CIS, el Seguro Integral de Salud, que hoy día, que antes no había para los estudiantes en colegios públicos, ahora se lo hemos dado y son 800.000, que hoy día, niños y niñas que estudian en escuelas públicas, que tienen el aseguramiento y que nos permite hoy día, al inicio del año escolar, tomarles un examen médico y construir una hoja, una historia clínica de cada niño y cada niña del Perú. Hemos avanzado en lo que es el programa de mejoramiento, capacitación de los maestros. Estamos becando, cada año están saliendo cerca de 1.000 maestros al extranjero a capacitarse. Hemos creado el programa Beca 18, que hoy día beneficia a más de 16.000 jóvenes de extrema pobreza y de pobreza, incluyendo licenciados de la Fuerza Armada, que eso también nos ha permitido a la vez aumentar los postulantes de la Fuerza Armada, los voluntarios. Hemos aumentado, hemos creado el programa Juntos, que lo recibimos en 420.000 aproximadamente beneficiarios. Hoy día ya estamos acercándonos a los 800.000 y hemos trabajado los programas Trabaja Perú, etc., a nivel nacional, Foncodes a nivel nacional, y terminamos con el programa Pensión 65, que tiene más de 250.000, más de cerca de 600.000 beneficiarios aproximadamente. Muy bien, si me permite, le he dejado hacer toda la recopilación, es conveniente. Y me pongo a pensar en quien lee esto mañana o lo ve a través de internet, que seguro va a ser colgado, y alguien lo ve, alguien lo lee y dice, wow, estamos en un país, no tanto de las maravillas, pero sí donde aparentemente todo funciona. Y entonces, ¿qué pasa con las noticias, que no solo son noticias, son hechos de problemas en el proceso de entrega de los alimentos en Jalí Warma? ¿Qué pasa con los colegios que han empezado ahora y no están en condiciones todos? No, es verdad que no todos, pero un gran número que no están en condiciones apropiadas, con los pobladores que por un problema de salud tienen que hacer largas colas y en vez de eso no recibir los medicamentos apropiados, como sea, se esfuerzan por ir al sector privado, que termina absorbiendo, porque la fuerza del Estado en cuanto a los sistemas de salud y educación no son lo que deberían ser. Y pienso también en los jubilados, que seguro van a decir, yo sigo viviendo con lo poco que tengo y no me alcanza. ¿Es todo eso una percepción, señor presidente, o es algo, ¿cómo toma usted esa realidad? Con mucha preocupación, porque estamos trabajando y obviamente no es fácil avanzar, como dicen, avanzamos y aprendemos, porque el pueblo me ha dado cinco años de gobierno y cinco años para cambiar el Estado, es muy poco tiempo. Muchos quieren que resuelvan los problemas en dos años y medio, como usted me dijo al principio, pero dos años y medio. Sí, pues, es verdad, pero las cosas no se hacen de la noche a la mañana. Y más, cambiar de mover un Estado acostumbrado a ser muy burocrático, concentrado en Lima y donde el funcionario público tiene muchas dudas al firmar un documento por el temor a un proceso administrativo, etc. ¿Qué le dice ese ciudadano? Pero usted ha tocado cuatro temas, yo se los puedo decir. En Jalí Warma, toda denuncia de intoxicación o de mala preparación de un alimento es una preocupación para nosotros. Por ejemplo, le cuento como anécdota, la ministra Paola Bustamante estaba en el Congreso cuando hubo una denuncia que en Puente Piedra había habido una intoxicación. No era. Inmediatamente le dije, anda para allá. Y dejó su actividad en el Congreso y se fue a Puente Piedra. Y resultaba que había sido por un tema de gases y no era alimento. Muchas de estas denuncias que se hacen de Jalí Warma no son problemas de Jalí Warma, son problemas de otro tipo de naturaleza, pero denuncian. Y lo que nosotros queremos hacer es atender todas esas denuncias. Este es un programa muy ambicioso. Estamos dando 2.8 millones, 2.800.000 raciones por día durante todo el año escolar. No es fácil hacer esto. Y obviamente, este tipo de megaprogramas que son prácticamente únicos en América Latina, son creación peruana, son sensibles a determinados riesgos que tenemos que asumirlos y tenemos que ir corrigiendo. ¿Qué es lo que han debido corregir sobre la marcha, por ejemplo, lo más concreto posible? Las adquisiciones, las compras. Porque ha sido un programa muy ambicioso en el cual teníamos un porcentaje alto de programas de preparación de comida, donde prácticamente te vienen como en el avión, te viene toda tu comida preparada. Y lo otro es la manipulación de la gente. Imagínate, cuando comenzamos a construir este programa, había que comprar los gobiernos regionales en coordinación con el gobierno central, comprar los envases de plástico para las raciones. No había en el Perú la demanda de estos tuppers, de estos envases de plástico. Imagínate, hasta esos problemas. No había en los utensilios. O sea, saturábamos la demanda nacional de producción acostumbrada a estos envases de plástico. Por darte un ejemplo, hemos tenido que ser más cautos en nuestros objetivos y tratar de focalizar en el objetivo principal de Jalí Warma, que es una alimentación que permita al niño, a la niña, sostener toda la jornada educativa, que ahora la estamos aumentando, por ejemplo, con la asignatura de Educación Física. Pero si el niño y la niña van con un té y un paquete de galletas, porque sus padres tienen que salir temprano a trabajar, ¿cómo vamos a hacer toda esa inversión en educación si la materia prima, que es el alumno, no toma un desayuno? Esa es la finalidad de Jalí Warma. Colegios no terminados. Tú has señalado eso y tienes razón. Porque en el Perú hay un déficit de colegios. Lo que pasó en los gobiernos anteriores es que decidieron, en vez de construir más escuelas, porque la población ha venido aumentando cada año, hace 10 años la población no llegaba a 25 millones de habitantes, pero conforme ha ido aumentando, ha aumentado la demanda de espacios educativos. Hicieron lo más fácil, que era no construir colegios y más bien reducir las horas educativas para que hayan dos jornadas, mañana y tarde. Y ahora tenemos el problema de que esas jornadas son insuficientes para que nuestros hijos puedan acceder a una universidad o a un centro superior de estudio. ¿Qué estamos haciendo? Construyendo colegios, refaccionando colegios. Y estamos haciendo de manera casi masiva. Pero obviamente no podemos estar a la par de la demanda, porque tenemos, esto no se hizo, esto debió haberse hecho hace 10 años y no se hizo. Y por lo tanto nosotros estamos haciendo lo que hace 10 años no se hizo. Y estamos tratando de impulsar esto. Y encontramos barreras burocráticas que tratamos de resolver. Por ejemplo, queremos un OINFES más ejecutivo y menos filosófico. Los jubilados. En salud antes de jubilados. Ah, perdón, en salud. Hoy día, por ejemplo, este año vamos a inaugurar dos hospitales nacionales en Lima, dos hospitales en Lima, cuatro en pluritas de los que le llaman los nivel 3. Estamos en el hospital de Cañete también está en marcha. Pero estamos construyendo hospitales estratégicos a nivel nacional. Tratando de colocar un centro hospitalario de nivel estratégico en cada provincia del país. Obviamente provincias muy cercanas, tenemos que hacer una economía de escala. Hemos logrado el intercambio tarifario entre salud y Minsa. Tú te acuerdas, ¿no? Porque tú puedes entrar en una provincia y perteneces al CIS, por lo tanto no puedes entrar al hospital de tu provincia de salud. Y tenías que viajar a la capital a buscar un hospital del Minsa, el Ministerio de Salud. Hoy día eso ya no se hace. Pero ahora se van a hospitales particulares porque en la salud sí no puedes esperar. Así es. Pero hoy día ya hemos corregido esto. Hemos activado, hemos terminado de construir el Instituto Nacional del Niño, que lo habían inaugurado, pero que no habían terminado ese instituto. Hoy día ya lo hemos terminado y estamos creando, ya está funcionando, y estamos creando el Banco de Células Madres. De tal manera que cada niño que nace debe tener su registro de células madres, del cordón umbilical, para poder tener ahí la posibilidad de cobertura de mejor calidad su salud. Estamos, he inaugurado el día, la semana pasada, el inicio, perdón, la primera piedra del inicio del nuevo centro de salud del Hospital Rebagliati. Es decir, estamos construyendo hospitales, sabemos que la demanda es grande y hemos hecho una reforma en el sector salud, mejorando el sueldo de los médicos, incrementándole un adicional a las remuneraciones que reciben los médicos que se van a trabajar al interior. Cuando llegamos, teníamos al 80% los médicos concentrados en Lima y algunas regiones de la costa, como era Piura, La Libertad y Arequipa. Por una situación de abandono, fundamentalmente, de las zonas alejadas. Efectivamente, porque lo que yo digo, el Perú lo construyeron desde una visión centralista y limeña, pensando en que la sierra y la selva eran despensa de la costa. De tal manera que no se invirtió en infraestructura en la sierra y en la selva, porque creían que eran proveedoras de recursos naturales, de recursos alimenticios para la capital. Una visión muy virreinal, muy española, en el sentido virreinal, de un Perú. Hoy día tenemos, por ejemplo, de las reservas de agua dulce del Perú, el 97% se va a la Amazonía, donde vive el 30% de la población aproximadamente. Y solamente el 1.7% se está viniendo a la costa, donde vive más del 60% de la población. Jubilados. Perdón. Entonces, esto nos lleva también a saber administrar el agua. Por ejemplo, hoy día estamos construyendo una política de saneamiento integral del problema de agua y desagüe de Lima, de Lima Metropolitana. Ese es un proyecto que no se ha hecho antes, lo que estamos haciendo nosotros. En el tema de los jubilados, lo que tenemos es... Es un problema social fuerte de los jubilados. Es un problema social fuerte, pero lo que estamos haciendo es pagar la deuda social. Somos el gobierno que más ha invertido en pago de deuda social. Sí, nada más. En el país, para los jubilados. Inclusive, estamos trabajando, lo que no se hizo antes, hacer una lista para poder saldar la deuda con los fonadistas. Claro, no es fácil eso. Inclusive, en muchos casos, los han utilizado políticamente a todos. ¿Ellos van a ver su dinero? ¿Usted está diciendo, Mercedes? Tiene que verlo. ¿Va a verlo? Tiene que ser ordenado porque no había datos. El problema es que no hay información. Durante años, este problema no se ha tomado de manera responsable y no hay datos. Hay que estar reconstruyendo datos porque tampoco se trata de dar plata sin tener la tranquilidad y la seguridad. ¿A quién se está dando y si se le debe? El Estado no está para regalar plata, está para proveer fondos para resolver nuestros problemas sociales. Con todo este panorama, le vuelvo a plantear lo siguiente. Usted, supuestamente, la población va a estar reconocidísima con su gestión. ¿Cómo piensa usted terminar su gestión? ¿Cómo va a dejar el Perú bajo este panorama que ha vislumbrado ahora? Un Perú moderno. Un Perú con un Estado moderno, eficiente, con una mejor administración pública. Un Perú que, por primera vez, asume realmente una política social. Un Perú que lleva inversiones. Nosotros hemos invertido, hasta el momento, más de 40.000 millones de soles en lo que es política social. Cuando recibimos el proyecto de presupuesto inicial dejado por la gestión anterior, lo modificamos para darle mayor impulso al tema social. Un Perú en el cual el Estado, el gobierno, va a cumplir, por lo menos, como mínimo, lo que se dijo en el Acuerdo Nacional en lo que es inversión en educación para llegar a alcanzar gradualmente la meta del 6% del Producto Bruto Interno. Un Perú con una infraestructura moderna. Hoy día estamos construyendo la longitudinal de la sierra, más de 1.500 kilómetros de carreteras. Este año concesionamos un tramo de esta longitudinal de la sierra y la vamos a dejar completamente pavimentada. En estos dos años y medio de gobierno hemos invertido en carreteras, en infraestructura, más que en los últimos cinco años. Un Perú moderno, con una línea de metro moderna, como es la que se ha adjudicado el día de ayer. Un Perú con mejor infraestructura, particularmente en las zonas de sierra. Estamos trabajando, por ejemplo, la hidrovía, que nos permita tener navegación en el Marañón, en el Amazonas, para conectarnos por vía fluvial al Brasil. Un Perú integrado con los países vecinos, particularmente con nuestros socios estratégicos, como es el Brasil, no es Bolivia. Un Perú que cierra sus fronteras. Después de un litigio de más de seis años, llega una sentencia el 27 de enero, el 28 de enero. Ya estamos ocupando nuestro territorio reconocido internacionalmente. Y que hemos cerrado, en la semana pasada, hemos cerrado la frontera, definitivamente, la frontera marítima ya está delimitada con Chile. Le doy un dato para que sepa. En la historia de la Haya, el cumplimiento de una sentencia de la Haya, que ha durado más tiempo, ha sido más de 40 años, 44 años. Y la sentencia más corta, en cumplimiento, ha sido más de cuatro años. En todo ese contexto, nosotros hemos cerrado la frontera en dos meses. Y hemos ocupado al día siguiente la frontera. Eso es un ejemplo. Aún hemos ingresado al día siguiente, con nuestra Marina de Guerra, con nuestros buques obscenográficos, al día siguiente de la sentencia, aún con la oposición de prácticamente todas las fuerzas políticas. ¿Cree que el ciudadano se lo va a reconocer, tal como usted lo ha planteado? Eso es lo menos que hoy día me interesa. Lo que me interesa es estar en paz con mi conciencia. Lo que me interesa es cumplir los compromisos que he venido señalándole al país. Estamos construyendo, Dios mediante, salga la construcción del gasoducto a fines de junio. Hay que entender un tema allí. Que no necesariamente los proyectos que vamos trabajando, o sea, para dar luz a un proyecto, tiene que haber la voluntad política y la demostración técnica del proyecto, pero también las condiciones del mercado. En muchos casos, el mercado no está preparado y ellos mismos, en este caso las empresas, piden más tiempo para lograr consorciarse. ¿Va a llegar a 12 soles el gas, me dicen? Ya está llegando a 12 soles. ¿El balón? El equivalente al balón. Ah, ok. Le explico para que quede claro. El gas barato, el gas barato, es el gas que estamos hoy día conectando a los domicilios. Entonces, en este gobierno, en dos años y medio, estamos superando la meta de los 160.000 conexiones de gas de uso doméstico a domicilios. En la gestión anterior hicieron 50.000 conexiones aproximadamente. Entonces, esas 50.000 más las 160.000 ya estamos superando a las 200.000 conexiones que hoy día tienen un gas barato equivalente al balón de gas a 12 soles. Pero, además, estamos trabajando el Fondo de Inclusión Social Energético que hoy día tiene aproximadamente 700.000 beneficiarios. Si usted multiplica cada beneficiario, que es una familia, por cuatro integrantes, estamos hablando de, estamos bordeando los 3 millones de habitantes a nivel nacional que tienen un subsidio de 16 soles por cada balón de gas. Entonces, además de esto, dentro de la política de abaratamiento del gas, hemos suscrito convenios, hemos lanzado un proyecto que en una primera etapa involucra 10 ciudades, entre ya está Cusco, Bruno, Culiacca, Abancay, 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 llevar el gas natural a estas ciudades y poner ahí una planta de transformación de ese gas natural a gas natural vehicular y al GLP o el gas que se usa en las casas. De allí, con los gobiernos regionales, estamos trabajando para que ellos hagan concursos para conexiones de gas. De tal manera, llevar el gas barato a estas ciudades del país en una primera etapa y seguiremos creciendo a nivel nacional. Lo otro es la política de industrialización energética a través del gas, que es la construcción del gasoducto, pero entendiendo que el gasoducto es el medio para poder construir un polo petroquímico en la costa sur del Pacífico, que sería el primer polo petroquímico de la costa sur del Pacífico. Mi preocupación es cumplir el objetivo. Yo tengo una formación castrense que visualizamos un objetivo y cumplimos el objetivo. Hoy día, yo estoy, para poner una figura, soy como el pintor que está pintando un cuadro. Lo primero que he hecho es poner el marco al cuadro, al lienzo. Y ese marco es la política macroeconómica, que la hemos construido y la estamos fortaleciendo. Eso nos va a permitir tener políticas económicas creíbles. Y dentro de ese marco, que tengo ahí el cuadro, estoy pintando el nuevo rostro del Perú. Todavía no lo he terminado. Estoy recién dos años y medio. Déjeme terminar estos dos años y medio y veremos cómo sale este nuevo rostro del Perú. Nosotros no tenemos escándalos de corrupción, ni queremos tenerlos. Y por eso, ni siquiera, somos firmes y claros en ese tema. En segundo lugar, trato de llevar una vida tranquila. Y, como usted sabrá, hago deporte. Creo que es importante también hacer un poco de deporte para botar un poco la atención. Pero, sobre todo, estoy enamorado de lo que estoy haciendo. Estoy enamorado de mi país. Y esto lo hago desde una óptica que yo siempre he trabajado para el Estado. Siempre he trabajado para el Perú. Yo no he tenido otro patrón que no sea el pueblo. Como soldado, a mí me ha pagado por mi trabajo el Estado peruano. Yo he defendido mi patria en las tres zonas de emergencia. He estado en el conflicto con el Ecuador, en la cordillera del Cóndor. Y cuando he tenido que hacer un levantamiento militar contra un régimen dictatorial y corrupto, como fue el fujimorismo, lo he hecho, arriesgando mi pellejo, mi vida, mi familia. He estado preso. Me he enfrentado a la corrupción de esa época de la cúpula de la Fuerza Armada. Y ahora que llego a ser presidente, sigo con mi mismo patrón, mi mismo jefe, que es el pueblo peruano. Y eso era mi tranquilidad. Yo no he tenido otro tipo de trabajo que no sea servir al país. Y el mismo entorno, presidente. Es difícil para el presidente tener amigos, gente en quien confiar. ¿Usted cómo ha hecho para sobrellevar esa situación? ¿Ha escogido bien? ¿Ha visto que el tiempo ha decantado a algunas personas? Eso es normal. Eso se llama el aislamiento del jefe, el aislamiento del presidente. El presidente no se puede dar el lujo de tener amigos que no comparten una visión de interés nacional. Y así, probablemente mucha gente se ha alejado cuando creen que podían conseguir algo vías de formas poco transparentes. No he aceptado eso. Ni siquiera he permitido este tipo de cosas en el entorno más íntimo de la familia. ¿Y algunos? ¿Usted va a las reuniones de padre y familia de sus hijos? Ah, sí. Yo voy allá y también tengo que cantar con mis hijos. Tengo que bailar con ellos en las actividades escolares porque si hay algo que al final va a trascender de todo esto porque estos cargos son pasajeros y efímeros, es la familia. En cinco años es difícil corregir o hacer o cubrir el déficit de décadas. En el tema de seguridad ciudadana, por ejemplo, por eso yo le decía, yo no he creado la inseguridad, yo he recibido las cosas así, eso no quiere decir que no tenga nada que hacer, no tenga responsabilidad acá. Claro que la tengo, pero simplemente quiero ponerlo en contexto. El déficit de infraestructura a nivel nacional, hospitales, escuelas, puertos, aeropuertos, carreteras que están trabadas, etcétera, eso no se puede solucionar de la noche a la mañana. Pero aún así estamos solucionando. Fíjese una cosa, ya que usted me tocó este tema. Nosotros cuando recibimos el gobierno teníamos provías nacionales y provías descentralizadas. Como yo he recorrido el país como soldado y en campaña y he visto al Perú varias veces le he dado vuelta al país recorriéndolo, creamos el programa ProPuentes para que también podamos hacer puentes y le hemos puesto la meta de mil puentes, que ya se están haciendo, con dificultades, pero se están haciendo, entre puentes modulares y puentes fijos. Pero no bastaba ahí. Teniendo una visión más micro de lo que está pasando en el país, creamos el programa ProWaros, que es un programa que hoy día nos permite resolver la conectividad de comunidades donde probablemente un SNIP no permitiría hacer un puente. Le hacemos un guaro o una orolla, estas cabinas que pasan en Roldanas, y que se hacen los pueblitos del interior, las comunidades, ellos mismos le meten un cable acerado a una parte del cerro y al frente también y por ahí cruzan en canastillas. Y muchas veces eso es un riesgo de accidente. Le hemos creado ese programa. Pero además de esto, también hemos creado el programa de teleféricos. Por eso estamos trabajando para hacer el teleférico en Choquequirao, el teleférico acá en Lima, en el Cerro Lagustino, apoyando y trabajando con los alcaldes para hacer estos teleféricos que van a ser en Barranco y Miraflores. Y a nivel nacional tenemos una meta ambiciosa de hacer teleféricos, ya sea para turismo o ya sea para que sean parte del sistema de transportes. De acuerdo en esa visión que usted tiene, que los cinco años no son suficientes, usted le reiteró. También estamos sentando, ya mismo vamos a sacar, ahorita, a ver, ayer he promulgado la Declaratoria de Interés Nacional del Aeropuerto de Chincheros, ahora en abril debemos estar lanzando el concurso para el otorgamiento de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chincheros en Cusco. Por eso, para terminar, ¿usted se ve nuevamente en una tarea por esta vocación que tiene y por la experiencia que está teniendo ahora de tener, aspirar a un nuevo gobierno en el futuro? No, eso es... ¿O considera que es una experiencia demasiado densa y pesada como para repetirla? Lo voy a repetir, en mi forma de ser no tengo esos esquemas de trabajo, de repente somos diferentes, pero yo no pienso así como usted o como me plantea la pregunta. Yo estoy ahorita concentrado en hacer bien este trabajo en terminar de pintar el rostro del Perú, de un nuevo Perú, un Perú que tenga orgullo y tenga cosas que mostrar al Bicentenario. Estamos pensando así. Entonces, eso que me dices no tiene nada que ver acá, no se me ocurre, no estoy pensando, ni siquiera estoy soñando. El tema energético es fundamental en estos días, no solo por una cuestión económica, sino de sobrevivencia a una situación complicada en el nivel climático. Sí, es verdad. Por eso, hoy día el crecimiento económico que tenemos nos está llevando a la preocupación de no solamente resolver el tema de la demanda energética que cada día crece en el Perú, sino además de eso, generar una seguridad energética para cualquier tipo de emergencia, no estar en racionamientos. Hoy día, dentro de ese panorama, tenemos una serie de proyectos hidroenergéticos a nivel nacional, estamos interconectando las redes de electricidad a una sola troncal, pero además de eso, estamos también hoy en el tema energético trabajando lo que es el refinamiento del petróleo. En la zona de la Amazonía tenemos petróleo pesado, que normalmente Talara no lo puede refinar. Entonces, estábamos en la incongruencia de estar exportando petróleo pesado y comprando petróleo más ligero. Entonces, hemos tomado la decisión de llevar adelante el viejo sueño del norte, el Perú, la macronorte, que es la modernización de la refinería de Talara. No es un tema muy sencillo, lo verá usted por eso, es que probablemente ningún gobierno lo ha tocado. Pero nosotros sí hemos pasado la ley por el Congreso y ahora estamos ya en los términos finales de negociar con la empresa adjudicada el inicio de la obra. Lo que falta es finiquitar algunos temas del contrato con la empresa que se ha adjudicado la obra, llevar esto a la Contraloría e iniciar ya la entrega de la obra y que se inicie de una vez por fin. Esto va a generar no solamente puestos de empleo, va a transformar Piura, va a transformar Talara, pero sobre todo nos va a permitir al Estado peruano una mejor refinación de los crudos que tenemos en la Amazonía sin necesidad de exportarlos y además tener un estándar de calidad medioambiental en el tema de salud. Esto dentro del marco de que este año el Perú va a ser anfitrión de la conferencia sobre el cambio climático, la COP20, que es un evento internacional de talla mundial tan importante como un mundial de fútbol. Esto trae a colación el debate de cuán activo y de qué dimensión debe ser el rol del Estado en la economía peruana. Usted desde el planteamiento electoral tenía una visión clara al respecto y sin embargo los sectores opositores veían eso como un riesgo, como un peligro. ¿Cómo ha logrado manejar esas dos situaciones en estos años de gobierno? Tratando de separar lo que uno quiere y lo que uno debe hacer. Tratando de separar lo que es el tema ideológico de lo que es el interés nacional, de lo que conviene hacer por un tema de sentido común, por un tema de necesidad, por un tema de pragmatismo también. En el buen sentido. Y esto que involucra. Primero, de que Petro Perú está asumiendo por primera vez en su historia un rol tan importante como llevar a cabo un proyecto de más de 3.000 millones de dólares. Y para esto necesitamos concentrar a Petro Perú a este proyecto. Necesitamos también mejorar el recurso humano en Petro Perú, de tal manera que tengamos una ampliación. En la práctica, si bien es una modernización, en la práctica va a ser una nueva refinería. Es como si quisiera demostrar que el Estado sí puede llevar adelante proyectos de este tipo. ¿Ese es el afán? El afán no es demostrar que el Estado sí puede. El afán es que los proyectos culminen bien. Y dentro de este esquema, yo considero que la empresa pública o la empresa privada no son malas per se. Depende de cómo se les conduce. Y creemos que ahí ha venido en gran medida el entrampamiento histórico que ha perjudicado al pueblo, que es colocar, antes de hacer la refinería, la lucha ideológica sobre empresas públicas y empresas privadas. Nosotros, los nacionalistas, no entramos en esas luchas bizantinas entre izquierda y derecha. Nosotros entramos a lo que es solucionar los problemas. Somos ejecutivos, solucionamos los problemas y que sigan discutiendo por otro lado. Pero, como dicen, el pueblo no se puede perjudicar de una obra que está detenida por discusiones bizantinas. Ahora, el pragmatismo per se es eficiente, es eficaz de repente porque la ciudadanía ve los resultados. Pero también desideologizar completamente la política, ¿no es también un riesgo? Nosotros no... Tienes razón. Nosotros no creemos en que la política debe perder la ideología. Nosotros creemos que la ideología es fundamental para crear identidad. Así es. Y eso es lo que queremos crear nosotros, identidad. Por eso, cuando a mí me preguntan, ¿usted es de izquierda o derecha? Yo soy de abajo. Yo soy de abajo. ¿Por qué? A nivel internacional, somos el referente de una izquierda. Una izquierda eficiente, una izquierda que ha llegado a ser gobierno. A nivel nacional, tenemos, recogemos muchas banderas que son de la izquierda, que son importantes como la justicia social, pero también tenemos que entender de que no basta hablar las cosas, sino hacer las cosas, que es más difícil. El objetivo de la gran transformación es reducir la desigualdad. Es el respeto al ciudadano. ¿Cómo respetas al ciudadano? Dándole agua y desagüe, dándole infraestructura, dándole carreteras, dándole educación, salud, dándole programas sociales o una política social a los más necesitados. Por ejemplo, tenemos el programa Mi Riego, que es una revolución en los Andes. Porque la política tradicional del Estado en materia agrícola ha sido apostar por los grandes latifundes en la costa, a través de trasvasar aguas que van a la cuenca del Atlántico al Pacífico. Entonces, logras irrigar cientos y miles de hectáreas que normalmente van a la exportación. Se le puso un régimen especial, inclusive, que hoy se mantiene para que sea rentable esta actividad. Pero, ¿qué hay de la microagricultura? ¿Qué hay de la agricultura? ¿Qué hay de la agricultura artesanal? ¿Qué hay de la pequeña agricultura de la zona altoandina? De esa no nos hemos preocupado, porque la zona altoandina, de acuerdo al Estado burocrático, colonial, era zona minera. Hoy día, con el programa Mi Riego, al cual le hemos inyectado más de mil millones de soles y que ya están comprometidos los mil millones de soles en proyectos que ya se están ejecutando y ahora vamos a fortalecer este programa, estamos logrando transformar la agricultura de la sierra a través de no un riego estacional, que es solamente en época de lluvia, sino permanente a través de la creación y construcción de presas de agua, que también beneficia a lo que es el abastecimiento de agua de las ciudades de la sierra, que en muchos casos era racionado por horas. A propósito de este pragmatismo político y la forma como usted ve la ideología en la política, le han exigido un pronunciamiento más claro sobre Venezuela y se lo siguen exigiendo. Aquí lo importante es entender que tenemos que ayudar a Venezuela, al pueblo venezolano y a su gobierno a encontrar el camino de la paz. Todos hemos condenado la cantidad de muertos que ensombrece y polariza más al pueblo venezolano. Y creemos que debe haber una salida democrática a este tema por el bien del pueblo venezolano. En democracia, no vía golpes de Estado o injerencias o intervenciones de afuera. Por ahí no va a ser la solución. No va a haber ningún pronunciamiento más enfático como se lo reclaman. Siempre lo hemos hecho dentro del marco de lo que es UNASUR, Organización de Estados Americanos y CELAC. Y creo que ese es el espacio donde tenemos que manifestarnos los gobiernos y tratar de poner las cosas en equilibrio y no llevar la agenda nacional que tiene tantas cosas que resolver a temas que no se van a resolver de manera individual sino de manera conjunto de todas las naciones de la región. ¿Cuál es el principal cambio que ha debido asumir ahora que ha asumido un nuevo rol? Bueno, dentro de los grandes cambios que se han venido haciendo es que hoy día el país nos da la oportunidad de hacerlo, de cumplir los compromisos y vamos cumpliendo los compromisos. En segundo lugar, como te he dicho, entender que el país no nos eligió para pelearnos sino para construir país. Que la gente no come discursos. Que para que haya una buena política social y buenas políticas de Estado en infraestructuras, etcétera, tiene que haber una buena política económica. Que el Perú tiene que transformarse pero gradualmente. No puede hacerse de la noche a la mañana porque en el Perú no solamente hay gente que puede soportar un cambio así fuerte, sino hay poblaciones vulnerables. Hay niños y niñas y sobre esa responsabilidad es que tenemos que trabajar de manera gradual que el cambio del país, de salir de una matriz primaria exportable, dejar de ser un país exportador de recursos naturales a ser un país industrializado que es lo que queremos hacer, es el gran paso que tenemos que hacer, se tiene que hacer gradualmente para que a nadie le afecte y que valoramos cada día más los beneficios que nos da la paz social.